La verdad que es que es barbo este programa, es maravilloso. Es maravilloso, es lindo, es lindo. Sí, sí, pero recién te das cuenta. Lindo, no, pero uno no termina de sorprenderse. Recién nosotros planteábamos el caso de este muchacho indocumentado. Mirá, al instante ya tiene la solución. No, en serio. Claro, hablaron las chicas acá de producción con Julio Ochoa, director del registro civil, preguntándoles cómo hicimos nosotros cuando solucionamos el problema de otros casos similares. Hace un par de años atrás que en el show también. Es muy fácil que esta persona se presente ahí en el registro civil, en la sección judicial, en el registro civil de la Colón, de la avenida Colón, y allí le van a solucionar el problema, le van a solucionar el problema, ya sea por la vía administrativa, por la vía judicial, según como haya sido el caso, pero se le va a solucionar el problema. Buenísimo. Si en la vía administrativa es rápida, a la vía judicial le van a solucionar el problema allí. Tú, por supuesto que Diego tiene cosas para decir, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No sé cómo agradecerle, no sé cómo decirle, porque esto lo veían muy lejos, o con muchas puertas selladas, porque a dónde iban nunca me dan una solución, o me entendían de mi problema. Y bueno, creo que el venir acá fue lo mejor que pude haber hecho. Hubiera venido hace 10 años, tú lo hubiéramos solucionado antes. No, hubiese sabido, hubiese sabido. Escuchame, bueno, la contraprestación es cuando te den el documento, vení y mostralo. Claro. Bueno, tenés que ir ahí al Registro Civil de Avenida Colón, andate a la PDIP, a hablar por la sección judicial del Registro Civil, y ahí contale tu problema, decirle que estuviste acá, y ahí te van a estar esperando seguramente, cualquier cosa nos avisa, pero ahí te van a estar esperando seguramente, y te van a encaminar. Yo me voy directamente de acá. De acá, claro. Bueno, va. Y decirle al muchacho ese del country, que te espere un par de días que ya tenés documento, para que te conserve el laburo también. Bueno, tarde le digo. Claro, no se ve el trabajo. Bueno, bueno, chao, amigo, gracias. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya ahí los chicos se van a comunicar con él, los chicos de producción, para guiarlo más o menos como es el trabajo. Qué lindo, qué satisfacción. No, Álvaro, no, porque lo que para nosotros por ahí es importante, pero es una cosita chiquitita, él hace 31 años que espera y se resolvió así. Bueno, Diego, un abrazo, que sea con suerte. Muchas gracias. Bueno, jugále a la Quiriela los tres. Y al día de hoy, a todos. Claro. Claro. No pasa el número, así jugamos todos. Claro, ganamos los manguitos. Bueno, muy bien.